Soy Hugo Sánchez. En estos días festivos, aprovechen las grandes ofertas que tenemos en Nissan de Mission Hills. Claro que sí, esa es la mejor manera. Y este 4 de julio, llévate esta Nissan Rogue Sport por tan solo $16,995. O llévate este Nissan Kicks con $4,000 de descuento. O qué tal este hermosísimo Nissan Sentra por tan solo $99 al mes. Así que no esperes más. Aprovecha las grandes ofertas que tenemos en Nissan de Mission Hills.